Estamos reclamando el tema de las cuotas porque las cuotas siguen subiendo, no estamos teniendo ninguna respuesta, los chicos están teniendo las audiencias, salen sin ningún tipo de solución ni de esperanzas. Seguimos pidiendo que alguien se haga cargo de lo que nos está pasando. ¿Qué se ha pedido más temprano en el área del consumidor de la provincia y aquí ahora en gobierno? Bueno, los chicos en lo que es Defensoría del Consumidor están yendo a hacer la denuncia, están teniendo las audiencias, no están llegando a nada con las fábricas ni con las concesionarias, dan soluciones a mediano plazo, temas de congelarle la cuota por 12 meses y cobrarle en la cuota 13 lo que le falta, lo que no se le cobraron en las 12 cuotas, nada, nada que dé una solución. ¿Estuvieron en Buenos Aires? Estuvimos en Buenos Aires el lunes en el Congreso con representantes de todas las provincias, presentándonos ante el diputado Daniel Arroyo, viendo un proyecto de ley que se haga por el tema de rever el contrato abusivo que tenemos, de frenar el tema de los secuestros de los vehículos, que es lo que está pasando y que la gente está bastante preocupada. Es decir que el retiro de los vehículos por parte de los autorristas, esa situación tan extrema, digamos, no se ha modificado en todo este tiempo. No, por lo menos hasta lo que sabemos, siguen con el tema de los llamados a las personas, intimando que paguen, intimando a que si no pagan remate en el auto, viendo remates de auto por 180.000 pesos, nada a lo que estamos pagando nosotros, así que viendo que ante todo se frene el tema de los remates. Gracias. Gracias.